Suscríbete y activa las notificaciones para recibir todos nuestros contenidos en YouTube. Estamos transmitiendo en vivo y en directo por www.tupacmusic.com.ar También podés conectarte a Facebook Live, Twitch, Instagram Live o YouTube. Recibimos tu mensaje al 11 59 11 24 39 o escribinos a info arroba tupacmusic.com.ar Te recordamos que todos los contenidos se suben a Spotify y YouTube. Lunes 18 de marzo, pasaditas, las 3 de la tarde, estamos en el Deportivo, como siempre, por Tupac Music. Gracias a la operación técnica, la puesta en el aire, de Omar Cariaga, la dirección artística, la producción de Blanca López y, como siempre decimos, el acompañamiento que tenemos siempre acá en este estudio mayor, don René Cariaga, que siempre está al lado nuestro, acompañándonos, siempre. Beso para Nori, que comenzó y le mandamos un beso grande a la carrera de locución. Así que lo mejor en este momento, grande, fuerza y arriba. Vamos, Nora. Y también, obviamente, para Gaby con su programa de los domingos del fútbol de Bolivia, que me parece que se va a agrandar, hoy me estuvo comentando, parece que se va a rumbear para Paraguay también. Después, por ahí, al final del programa tenemos una reseña de lo que pasó ayer en el programa deportivo de Gabriel Cariaga. Bueno, la actualidad celeste, dice que el último fin de semana, el sábado, temprano, temprano, empató, nuevamente, empató, y digo, perdió dos puntos con Atlético de Rafael. Porque cuando uno habla de este torneo, que es un torneo largo, que es un torneo denso, que falta mucho, van siete fechas, de las cuales vos tenés que sumar, y más en el Estadio Beranger. Fue muy contundente y muy claro Pablo Frontini el último sábado en su conferencia de prensa, cuando dijo que a él no lo cuestionaba nadie, estaba muy seguro con su trabajo y muy seguro de lo que hacía. Si querían ver fantasmas, que los vean por otro lado. Y si los que dijeron durante toda la semana que pasó, especialmente los medios partidarios, que Ferro lo había atentado, que lo había llamado, lo desmitió, totalmente. Y dijo que iba a hablar muy poco, y con algunos medios nada más. Entre los que, gracias a Dios, nos incluimos. Así que, quizás por conducta, quizás por seguir una línea, y quizás por respetar el trabajo del otro, ¿no? Por respetar cuando un técnico necesita tiempo para trabajar, sí. Se lo cuestiona por algunos cambios, por una forma de jugar, lo dijo el sábado Frontini en la conferencia de prensa. Me pueden cuestionar por lo que quieran, pero la idea de juego, el fútbol, un plantel nuevo, un plantel que necesita tiempo, y un técnico también necesita tiempo, porque desgraciadamente en el fútbol argentino pasa que cuando los resultados no se dan, o se dan a medias, el técnico es el primero que se va. Claro, no pueden echar a 30 jugadores, echar un técnico, es lo más fácil. O las suspicacias, por ejemplo, con el chico que ayer tuvo el accidente adentro del campo de juego de Estudiantes Boca, donde cayó desvanecido. Y hoy escuchaba comentarios de algunos periodistas y algunos también hinchas boquenses, que me decían, no, al partido se tendría que haber jugado. Muchachos, es la vida de una persona. ¿Cómo? No, porque estudiante, la suspicacia. Claro, esa suspicacia la hace crecer el fútbol argentino. Bueno, en Europa un partido de esa índole, se convulsiona un jugador, se suspendió. Chau. Ha pasado en varias oportunidades. Acá no, acá se habla que ventaja deportiva, que ojo, que el árbitro tendría que haber hecho, cumplir su labor, decir el partido se sigue jugando. No, el partido no se juega más. Se convulsionó, lo llevaron con urgencia. Gracias a la atención de los médicos de Boca y de Estudiantes juntos, salió todo bien, hicieron la tomografía, el chico está recuperándose. Pero bueno, es una vida humana, ¿no? Es una vida. No jugamos más con eso, muchachos. Por eso, medio que lo emparenté con el tema de que echamos un técnico el sábado, si no, ahora el sábado con Deportivo Madrid y en la revancha, si no se le gana a Madrid, Frontini por ahí se tiene que ir, decían algunos medios partidarios el último sábado, con los cuales tuve alguna discusión. Dejen trabajar. Un técnico en siete fechas no puede demostrar, porque equipo hay. Después que las cosas te salgan o no te salgan, es el tema del fútbol. Pero el equipo deja todo en la cancha, los jugadores dejan todo en la cancha. Eso no se le puede discutir. Y la idea del juego está. No se dio un resultado. Se perdieron dos puntos, realmente. No se ganó uno. Se perdieron dos. Porque de local, vos tenés que sumar. Y en un campeonato largo como este, tenés que sumar ahora. Porque después pasa como la temporada pasada y que clasificamos al reducido por un milagro, ¿no? Ahí nomás. Pero bueno, Temporley tiene con qué. Tiene con qué salir y seguramente va a salir de la mano de Pablo Frontini. Bueno, dentro de un ratito, ahora nomás, vamos a estar charlando con Claudio Buñari, entrenador del seleccionado sub-20, del seleccionado mayor, del seleccionado sub-20 de la Primera Nacional y del Ascenso. ¿Y por qué vamos a hablar con él? Porque hay planes para este seleccionado. Y porque también después vamos a charlar con Valentín Díaz, que es el arquero suplente del gasolero, que está convocado a esta selección. Entonces vamos a charlar con él también para que nos cuente esas sensaciones. Todo esto, hasta las cuatro, lo vivimos en el Deportivo por Tupac Music. Momento musical de Icarus. Y llamamos a Claudio Buñari. ¿Te parece? Adelante. Esto es demasiado. Desde estos vagos van creciendo olvidados El viento sur es quien me enseña lo pasado Gente bravilla me ha enseñado a mí su impronta Y es que de siempre se acostumbra a no cazar Acá en el sur Y como lo dijimos al principio vamos a estar charlando con el conductor táctico de la selección sub-20 del ascenso Se llama Claudio Buñari Un exjugador impresionante Un marcador de punta Colaborador nada más y nada menos de Alejandro Sabela en el cuerpo técnico Y hoy a cargo de esta selección Hola Claudio, Luis Dijeno te saluda ¿Cómo estás? Hola Luis, ¿Cómo te va querido? Bien, bien Qué gusto saludarte Gracias por atendernos Y bueno, una nueva etapa Claudio de esta selección Sí, claro Sí, sí, un proyecto bastante nuevo Tiene un año y pico Y ahí estamos organizándolo Siempre tratándolo de hacer crecer Y vamos a empezar la semana pasada Pero bueno, por las inclemencias del tiempo Pastergamos todo para esta semana Así que empieza un nuevo año de ilusiones De, como yo digo, de conocimiento mutuo Hay muy buenos jugadores en el ascenso En inferiores Sí, señor Así que bueno Muy, muy Con mucha ilusión Vos sabés, Claudio, que tenés convulsionado A todos los jugadores del ascenso sub-20 Todos se están matando Porque él está en ese seleccionado A todos les entusiasma Sí, la verdad que sí Mirá Lo siento, lo presiento Cuando los veo entrar al predio Siempre los comparo Cuando nosotros con Alejandro Con Julián y el profe Estábamos allá en el predio de la mayor Y llegaban los remises Con estos fenómenos Con Messi y compañía Y bajaban con una humildad Con la valijita Con una ilusión Con unas ganas Un respeto Y estos pibes igual Porque los bajan los familiares Los taxis allá en la puerta Y vienen caminando Y también con una simpleza Con unas ganas Y una vez que se ponen la ropa Como yo les digo Hay que hacerle honor a este escudo Son privilegiados Ustedes tienen que ser los ejemplos Para sus compañeros Y bueno Así que cumplen los pibes Yo me gusta ir al vestuario Cuando se cambian Porque los veo Parecen jugadores de selección Qué sé yo Yo me imagino Que para ellos debe ser un sueño también Exacto Y a nosotros nos motiva muchísimo Porque Uno Cuando a fin de año Hubo cinco de los nuestros Que pasaron a planteles De primera división Eso es un poco también el objetivo Que ellos tengan Como lanzamiento A través de la selección Sub-20 Ascenso La posibilidad de De encontrarse con algún club de primera Eso es lo que te iba a preguntar Porque justamente Esos jugadores que pasaron a primera A veces Sin esta posibilidad Que vos le estás dando No llegan O no los ven Y lo que pasa Y lo que pasa es que Las exigencias Las necesidades De los clubes A veces No les deja ver cosas Claro Y la verdad que Yo estuve en el ascenso Hacia en el 2007 Trabajé en Unión de Santa Fe Sí señor Y hoy cambió el ascenso Hay mucha más estructura Hay mucha más apuesta A lo que sí Pero hay mejores Organizaciones De Yo cuando dirigí la primera unión No había torneo de reserva Exacto En cambio hoy Hay torneo de reserva De cuarta De quinta Y tenés que ver La competencia que hay Cómo cumplen Y con qué ganas Preparan todo Yo he ido a ver Jornadas del ascenso De inferiores Fui a ver las finales A Mendoza Que me invitaron Unas finales bárbaras Con unos jugadores bárbaros De todo el país Así que Está muy bueno el proyecto La verdad que está muy bueno Claudio ¿Cuánto tuviste que trabajar Y ver Y estudiar Para definir el plantel? Porque me imagino Que habrás pasado Horas y horas Buscando Viendo Revisando Al estilo tuyo Que sé cuál es tu forma De trabajar Exautiva Con tu cuerpo técnico ¿No? ¿Cuánto laburaste en eso? Trato de ser Lo más responsable posible Porque los chicos Merecen eso Los clubes merecen eso Pero tengo un grupo De trabajo muy bueno Me acompaña Alejandro Fiedri Que es mi ayudante Que hoy trabaja En un club de primera B En Acasuso Sí El profe Blanco Que es el hermano menor De Pablo Que ya ha trabajado En primera De Sábato En estudiantes En defensa y custodia O sea Es un proyecto Muy preparado De estilo de Pablo Así Responsable Y después tenemos Los scouting Viste La AFA Te provee de todo La AFA En la AFA Tenés todo Así que tenemos Todo lo necesario Como para que no nos falte nada Y que no se nos escape Pero además Por suerte Como uno ya tiene Una trajectoria Amplia En este fútbol argentino Me llaman Coordinadores De los clubes Diciéndome Mirá El mejor 2005 nuestro Es un lateral por derecha Y de repente Me ha pasado Que yo le digo Y por izquierda No tenéis Mirá El mejor lateral Por izquierda Es el de Ferro El de la cuarta Qué bueno O sea Entre ellos mismos Me alimentan La posibilidad De seguir creciendo Y eso no tiene Un valor Que para mí Es fundamental Además digo Claudio Qué importante Que los coordinadores O los técnicos También te vayan acercando Comentarios de chicos ¿No? Porque vos obviamente Humanamente No podés ver todo No Es imposible Es imposible No Y yo necesito Ellos Se los agradezco Y se los digo Porque viste Te dicen Discúlpeme Que el atrevimiento Que te llame O que lo llame Pero nosotros Tenemos un chico En el club No Qué atrevimiento Para mí Es lo mejor Que puede hacer Aparte Es una forma De estrechar vínculos Exactamente Y como yo le digo Yo creo en vos Mira la verdad Yo no tengo nada Pero creo en vos Y bueno Ahí está el desafío También del conegado Es decir Bueno Me voy a anotar Un poroto Si quedo bien Con este Ya tengo la posibilidad De seguir Diciéndole por otro O sea Todo eso juega También Claro Por supuesto Claro Claudio ¿Cuál es el plan En esta temporada? ¿Cuál es tu plan Para este seleccionado? Y nosotros Yo creo que tenemos Que seguir Desciendo un poquito Y empezar Bueno En principio Estamos un poquito En deuda Con lo del interior Porque hemos hecho Una sola citación Del interior Por una cuestión De capacidad Porque más allá Que el predio Es enorme A veces no tenemos Lugar para poder Concentrar a los chicos Y bueno Ese es uno De los contratientos Que hemos tenido Por eso yo Me voy a las provincias Tengo scouting En las provincias Y me arman Alguna visoría Y me voy Viajo Y conozco chicos He estado en Tucumán Catamarca Bahía Blanca Ando 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 Caminando Y la idea Es empezar A que En Sudamérica Copien el modelo Porque en Paraguay Hay muy buenos Jugadores juveniles En el ascenso En Chile también Y que algún día Tengamos alguna competencia A nivel internacional Por lo menos En Sudamérica Que buena Que buena idea Que bueno Claudio Eso Que buena idea Si Que bueno No es mía Es la FA Hay mucha gente Involucrada Del ascenso Que trabajan Cercano a mi La oficina De desarrollo Pipo Marín José Luis Coutinho Hay mucha gente Preocupada Porque las cosas Ha cambiado Y como provienen Del ascenso Saben Del esfuerzo De lo que hacen Los clubes Exacto Entonces yo Tener un chico En esa lista Es muy honorable Para ellos Y además Porque también Los hace crecer A nivel Entrenamiento Más allá Del entrenamiento Que hacen con su club Obviamente Opa Entrenar Con estos profesionales Con En la parte tuya En la parte técnica Gente que sabe muchísimo También los hace crecer A los chicos Claudio Y que lo Lo único Que nos interesa Es que crezcan Porque no es que Yo voy a elegir Uno para ganar El partido Nosotros elegimos Los mejores Para que sigan Creciendo Y siendo los mejores Y por ahí Cada tanto Todos juntos Jugar Jugar Representando A la selección Argentina O sea Hemos viajado Hemos ido a Bariloche Con los chicos A jugar Y te puedo asegurar Y te puedo asegurar Que el comportamiento Es excelente Excelente En todos lados Me dicen lo mismo La verdad Felicitar a los chicos Por el comportamiento Es lo que yo les digo siempre Les puedo perdonar Que renuncol Que renunpase Pero jamás Les perdonaría Que no se comporten A la altura De lo que es Una selección Argentina Yo creo que también En tu caso Transmitís Primero Todo lo que has Trabajado Como jugador Para mí Un excelente jugador Ha sido Claudio Y lo debe ser Todavía Obviamente Y después Ese cuerpo técnico Para mí Maravilloso Con Alejandro Con Julián Todo ese cuerpo técnico Para mí Inolvidable Y para el fútbol Argentino Inolvidable Si Tuvimos la suerte Con Julián De trabajar Al lado de un maestro Y yo Sabela Hay muy pocos La verdad que Sabela Hay muy pocos Y nosotros Tuvimos la suerte De compartir Con el momento Hermoso En estudiantes En la selección Y bueno Fueron Cinco años Intensos Pero Viste Yo Quiero mucho A estudiantes Porque es mi club Y además Respeto mucho Al entrenador Con el cual A veces hablo Y Y me gusta El perfil De Eduardo Domínguez Y yo Mirá vos Perdió Tres partidos Seguidos Eduardo Y yo Me gustaría Ayudarlo Desde el Consejo Mirá Tranquilo Equilibrio Pero nosotros Con Alejandro No perdimos Ni siquiera Dos Ni en Estudiantes Ni en la selección Es increíble El éxito De Alejandro Como entrenador Es terrible Exacto Terrible La efectividad Que ha tenido Terrible Setenta y pico Por ciento En el estudiante Y en la selección Una cosa De loco Entonces Bueno Hoy estudiantes Le tocó Perder dos partidos Veo Con Platensi Sarmiento Y una gran final Contra River Que bueno Era Era muy peleada Era muy pareja Y River Lo terminó Quebrando Pero Ya ayer Ese ratito Que De esa Desfortunada Situción Que nos tocó Vivir a todos Exacto El estudiante No estaba bien No estaba El Boca Lo estaba superando Así que Me imagino Que por ahí Hay que levantar Un poco El ánimo Y reencontré Porque Es un buen grupo Y un gran Cuerpo técnico Y vos sabés que hoy Esta mañana Escuché cosas Que la verdad Me da vergüenza Me da vergüenza ajena Alguna parte del periodismo ¿No? Cuando hablaba De la suspicacia De estudiantes De que el partido Debería haber continuado Ya no importa la vida No importa Que un chico Se desvanezca Dentro de un campo de juego Que el partido Tiene que seguir La fiesta Tiene que continuar Me dio vergüenza La cancha se apagó La cancha se apagó La cancha se apagó No habló nadie O sea Ese rato que estuvo Y Y la verdad que Para mí Si eso es lo correcto Totalmente Los pibes estudiantes Enzo Pérez Y Sosa Y Y Y este chico El rubiecito Como es No me sale ¿Zuki? ¿Aconsciva? No, no, no Acacíva Acacíva Y Y Enzo levantaron al pibe Ahora han visto muertos Pudecito Exactamente Por eso digo Bueno, la primera en acudir Y vos Después de esa situación ¿Qué vas a pensar En un partido de fútbol? Te puede pasar a vos Totalmente Eso como Como ver un accidente fatal En una carretera En una calle Y después tenés que salir a manejar Exacto No, guardo el auto No salgo más ¿Cómo vas a...? Me parece que Dijeron lo correcto ¿Cómo puede continuar Un jugador Con esa Con esa Con lo que pasó? ¿Con qué mentalidad Vas a seguir jugando Un partido de fútbol? Me refiero a estudiantes Y me refiero a Boca también ¿Eh? A los dos Ahí había Cierto Desconforme de la gente Pero para mí Interpretaron mal Porque Yo después escuché a Eduardo Y dijo en todo momento Que Cavani Como Capitán de Boca Ofreció Poner a disposición Lo que querían hacer ellos Exactamente Hacemos lo que digan ustedes Sí, señor Y bueno, estudiantes Consideró lo mejor Exacto No podían seguir el partido Exacto Exacto Y Echenique estuvo perfecto Sí, claro Hoy lo criticaban A la mañana Que tendría que haber dicho Bueno, se lo lleva la ambulancia Si está todo bien Seguimos No, no Hizo bien Se suspendió el partido Chau Se desvaneció un jugador No, ve El fútbol tiene Una gran parte De De Anímico De Estado de ánimo Yo no tengo duda Lo emocional es determinante Siempre he hablado con Alejandro Yo La Creo que el éxito nuestro Tanto en estudiantes de profesión Fue El El estado de ánimo La convivencia Lo que fue La fortaleza del grupo Más que La estrategia táctica Las individualidades Siempre fue Eso Y yo estoy convencido Que cuanto más alto El nivel Más determinante Es el El estado El El Lo 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 esencial Para mí Es lo emocional Exacto Es lo emocional Exacto Exacto Y vos Después de ver Un tipo casi muerto Que emoción No Se acabó Se acabó Se acabó todo Va a ir a partir Un tiro libre No Vas a pensar No ya está Se terminó Correcto Claudio Te agradecemos Muchísimo Estos minutos Ha sido A tus órdenes Y en cuanto Tengas fechas confirmadas Vamos a darlas Para apoyar Este proyecto Que tiene que Obviamente De tu mano Y de toda la gente Que colabora con vos Y la AFA Tiene que dar sus frutos Bueno Muy amable Un abrazo Y te mando Un abrazo grande También de toda la gente De Temple Que te recuerda muchísimo Uy Hermosos recuerdos Siempre Siempre Por una cosa u otra No hace tanto Jugó Matías Sánchez Otro jugador Que quiero mucho Que fue Campeón de América Con nosotros Gonzabella Que tiene una familia hermosa Así que siempre Por una cosa u otra Estoy viendo lo que pasa Con él Vi que el otro día Empate uno Sí Un partido terrible Porque Es como le decía yo Hoy al principio Se perdieron dos puntos Porque de local En esta primera nacional Que está cada vez más dura Tenés que ganar De local Sí Pero mira Yo también Por una cuestión De amistad Con Coloto Que es el manager De Quilmes Visto mucho Quilmes Y ganó 3 a 0 En San Juan O sea Nadie Hasta que no se acomode El torneo Hay que cuidarse De todo No hay favorito Es muy parejo Muy parejo Yo hablaba antes Del partido Con Diego Y le decía Qué difícil Qué parada difícil Porque Quilmes También apostó Algunos juegos Tiene Algunas expedicias Pero tiene 3 o 4 chicos De los cuales Yo voy a citar Ya los he citado Y le digo Qué partido difícil En San Juan Y sin embargo Ganaron 3 a 0 O sea Viste Tiene que ver Con el momento Así que Espero que Temperley Esté bien Y acá en Temperley Estaba muy contento Valentín Díaz El arquero Que vos citaste Ah sí Bueno Me han hablado Muy bien De él Gran arquero Lo voy a conocer Lo voy a conocer Personalmente Y por sobre todo Un gran chico Súper humilde Como todos Súper humilde Bueno Bueno Mejor Mejor Claudio Abrazo gigante Y gracias Como siempre Un abrazo Gracias Un abrazo Un abrazo Ahí estaba Claudio Buniali Clarísimo Clarísimo Los conceptos Clarísimo Claro Trabajó con Alejandro Sabela Está todo dicho Ese cuerpo técnico Alejandro Sabela Julián Camino Claudio Buniali Yo creo que Han dejado docencia Y en este caso Claudio va a hacer docencia Está haciendo docencia En el ascenso Que tanto lo necesita Estos chicos Sus 20 Que están Pero no emocionados Están agrandadísimos Dile a entrenar Al predio de la AFA A ponerse La pechera De la selección Y decir ¿Quién te dice Que algún día Voy a vestir La que tiene Messi La que tiene Depol La que tiene Di María La de los campeones del mundo La de las tres copas del mundo Nada más y nada menos Seguimos en el deportivo Ponemos música Icarus Music Y seguimos en el deportivo Y ahora si podemos Charlamos justamente Con Valentín Díaz This is what it's about It's end times Gente se esconde En la oscuridad Abrazándose al dolor Nuestros derechos A la libertad Violados sin compasión En times Es el momento De luchar En times Gritando al mundo entero Y defendiendo Nuestros sueños Resistiendo Hasta el final Y seguimos en el deportivo Recién charlamos Con Claudio Guniali Responsable táctico Del seleccionado Sub-20 Del ascenso Y ahora vamos a hablar Con alguien Que fue citado Por Claudio Guniali Que tiene muchas ganas De conocerlo A este Que vamos a hablar ahora Arquero De la primera división Del Club Atlético Templar Y Valentín Díaz Hola Valentín Luis Dijiano Te saluda ¿Cómo estás? Hola Luis ¿Cómo estás? Sí, sí Bueno Gracias Gracias por Por el mensajito Y por el saludo Gracias por atendernos Bueno Me decía Guniali recién Tengo tantas ganas De conocerlos a todos Para ya empezar a entrenar Valentín ¿Cómo tomaste la convocatoria? Cuando te enteraste Soy Estoy citado Para la selección Sub-20 Del ascenso Y la verdad Que bueno Que yo estaba En mi casa Y nada Me avisó El tesorero del club Que tenía la noticia Que él no me la iba a dar Y bueno Me la dio El vicepresidente El Tom Aguirre Yo estaba en mi casa Con mi hermano Estaba en mi casa Con mi hermano Y nada Cuando lo leí No lo podía creer Era algo Algo muy Muy fuerte Que por ahí Lo pensé Lo imaginé Pero nunca Nunca pensé Que se me iba a dar A tan tempranada ¿No? Vos sabés que Claudio Guniali Nos decía Primero te voy a contar Que Claudio Fue del cuerpo técnico De Alejandro Sabela Y de Julián Camino En Estudiante de la Plata Y en la selección ¿No? O sea que Es alguien Que sabe muchísimo De fútbol Y él nos decía Que muchos coordinadores De los clubes Le llevaron La iniciativa De decir Che Tengo un arquero Tengo un marcador De punta Y en el caso Fue la gente De Temple Que le dijo Mirá Valentín Díaz Es un arquero En potencia Es un arquero Que está para citarlo Sí Bueno Eso lo hablé Con el profe Y sí Me dijeron Que bueno Que hablaron Y le contaron Un poco Sobre mí Y la verdad Que bueno También muy agradecido Con el club ¿No? Valentín ¿Cómo se vive El día a día Tuyo De estar entrenando Con la primera De tenerlo ahí Por ahí A Pancho Rago Adelante Y vos Con esa Esa precisión De decir Bueno En algún momento Me puede tocar Sí La verdad Que bueno Mi día a día Bueno Me levanto En la mañana Me levanto Tendramos A las 9 O 8 y media Y yo siempre Trato de estar Una hora antes En el vestuario Tenemos la posibilidad De poder Desayunar En el club Me levanto Tempranito Y desayuno Y comparto Historia Con mis compañeros Y charlamos Todos los mates Y Pancho Y tenerlo a Pancho Es algo Es algo único Y una posibilidad Que muy poco La puede tener Como tener a Pancho De compañero ¿No? Qué bueno Esto que contás ¿No? Porque tener un arquero Con experiencia Y vos que estás Adquiriendo experiencia Eso también es importante ¿No? Porque creo que Estar En el plantel profesional Te lo ganaste Sí, sí Bueno, como todo ¿No? Que Como Cada uno De Del futbolista Sueña De llegar ahí Y estar Y Y bueno Pero hay que ser Constante Y que Que ir Y Y estar Y nada Eso es lo importante Valentín ¿Cuándo llegaste A Tempranito? Yo llegué A 2014 2014 2014 O sea Que hiciste Hice toda la Sí Hice la Preinfantil Y ya le pedí derecho ¿Toda una vida? Sí Sí, efectivamente La verdad es que fue un primer club Así como Un club de once Y aprendí muchísimas cosas Ahora Qué lindo esto que contás Porque La viviste todas Viviste Parte de la infancia La adolescencia Ahora obviamente Está con el Profesional Bien de abajo La cosa Sí, sí De chiquito De chiquito Tuve la posibilidad De hablarle a mi tío Que jugó En el club Y bueno Seguirlo también a él Fue Una locura Valentín ¿Cuáles son un poco Las metas Que tiene un jugador Cuando Cuando está ahí Esperando su momento Un temperley Que Tiene que ser protagonista Porque yo creo Que lo vimos Cada partido Hay resultados Que no se te dan Pero el equipo Deja todo en la cancha Vos lo ves de adentro Sí Sí Igual hay que ganar Ganar es la mentalidad De siempre Pero bueno Uno como Como sabe que es el fútbol Se gana y se pierde Y así todo Hay que dejarlo todo Viste Puedes tener Partidos buenos Partidos malos Y Pero bueno Eso la gente Algunas cosas Viste No rozan Y por ahí critican Y es difícil Estar en el lugar De un jugador Y Pero Pero siempre Tratando de Dejar todo en la cancha Valentina ¿A ustedes Los molestó un poco Este run run De que Frontini tenía los días contados De que tenía otro club ¿Les llegó esa información? ¿Les joroba? Porque la verdad Que a mí personalmente Es un cuerpo técnico Que necesita más tiempo de trabajo ¿No? Se le puede poner tiempo Tiempo de vencimiento Y yo creo que los proyectos Lleva cada uno su tiempo ¿No? Con el tiempo Las cosas van a ir Yendo mejor Y por ahí El jugador que no está acostumbrado Va a salir jugando O te da pelota en los pies Se le hace más difícil Que a otro Y Pero bueno Es constancia Es constante Y seguir intentando Intentando Que Que algún día Va a salir Como todos los ponemos Totalmente Totalmente Ojalá también La gente piense eso ¿No? Y apoye Y siga alentando Y Y estar con el equipo Valentín ¿Cómo? Bueno Ya empezó la semana de trabajo Ya empezaron un poco A pensar en Madrid Bueno Sin duda Sin duda Sin duda Valentín ¿Qué tipo de arquero sos? ¿Te consideras? ¿O a quién tenés de espejo? ¿A quién estás mirando? Ahí me mataste Y yo Me dicen loco A mí De chiquito Me dicen loco ¿Tenés tu estilo? Y sí Me gusta mucho Técnicamente Facu Cambese O Mancilla El arquero de estudiantes La verdad que Creo que son muy buenos arqueros Exacto ¿Y algún técnico Que influyó en vos ¿Te acordás? Alguien que en tu carrera Fue Y es muy importante Y tuve mucho Tuve mucho Con el Abri los tubas En su momento Que Lo tuve en infantiles Después Como entrenado Arquero Hubo Y También Ezequiel Gómez Fede Cribeli Que lo tuve La verdad que Eduardo Mi profe Actualmente Del club Que me ayudan mucho En cada día De Darme un consejito Para que vaya mejorando Siempre ¿No? Qué bueno Qué bueno Y yo creo que Que ellos en mi carrera Estoy y no estoy Porque Gracias a ellos Que dieron su granito De arena Pude escuchar Entender Y aprender Que es muy importante Es muy importante Y ahora con el Sub-20 de la selección Vas a tener también Entrenado de arquero De la selección Así que Eso también te va a dar Más todavía Confianza ¿No? Sí Eso me va a ayudar A aprender muchísimo más Y me va a ayudar mucho En mi carrera Como crecimiento También Y la verdad Que es muy feliz En el lugar Donde Donde me toca estar Que es el sueño De muchos De muchos De mis amigos De todos Yo creo que La gente acá en el barrio También está muy contenta Y la verdad Que sigue Muy feliz Valentín Inmensas gracias Por atendernos Lo mejor para vos Nuevamente Felicitaciones Y a seguir A seguir Ahí el sábado Estaremos apoyando En Madryn Con Temperley Y lo mejor para vos Listo Luis Muchísimas gracias Que bueno Tengan paciencia Que las cosas Van a salir Como estamos planeando Gracias Y lo mejor En tu primer entrenamiento Con el Sub-20 Ahí Ahí está Ahí te va a conocer El Buñal Y se van a encontrar todos Listo Gracias Luis Abrazo Abrazo Valentín Abrazo Y ahí está Valentín Díaz Arquero Suplente El primer equipo Gasolero Pero citado Por Claudio Guñali Para la selección Sub-20 Del Ascenso Este sueño De la selección Sub-20 Del Ascenso Que lleva años Lleva años Y que por fin Claudio Guñali Y su gente Lo hicieron realidad Le ponemos Otro momento musical Y ya entramos En el último bloque Se vienen Lecturas compulsivas Con Blanca López Velasco Ya se viene Ya se viene En Tupam Music El ser desvanece Tu ruas No se uno Se siempre miró Turbio templo Con un olor Pero se abundó Sangre brotando en el fogo Devencia, violencia y alcohol Sonido, solución, espante El ser desvanece El ser desvanece El ser desvanece Agregro santo en el fogo Devencia, violencia y alcohol Sonido, solución, espante El ser desvanece El ser desvanece Los vallos se han inundado Hay dos razos comisados Muchos otros desvanecados El ser desvanece El ser desvanece ¡Gracias por ver! 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 Seguinos en Instagram Estamos como Tupac Music OK Ahora nuestro canal oficial en WhatsApp Seguinos Ingresa a www.temperley.org.ar www.temperley.org.ar